de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos. Por favor, el doctor Sepúlveda. Gracias, Laura Elisa, y muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco, obviamente, la oportunidad de poder compartir con ustedes la posición del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación ante este compromiso internacional. Y como ya se ha dicho aquí claramente, se trata de un compromiso internacional que tiene, como todos en materia de derechos humanos, una faceta interna. En ese sentido, voy a complementar un poco lo que dijo el director de Cancillería, el director de Derechos Humanos, sobre los mecanismos, para ponerlos a disposición, obviamente, de todos, de todas, de este esfuerzo, los mecanismos que se están implementando, que queremos implementar, para efectos, por un lado, de cumplir con este compromiso internacional, pero por otro lado, también, de que no se trate meramente de un compromiso hacia afuera, sino de un mecanismo de transformación interna. En ese sentido, debo decir que hay, de parte de la Secretaría de Gobernación, y lo digo con toda conciencia, una clara convicción de retomar su papel de articulador, de coordinador de la política de derechos humanos. Y lo digo porque, sin duda alguna, hay muchos ejemplos, pero en los últimos años, este papel que correspondía a la Secretaría de Gobernación, había sido descuidado. Y en ese sentido, es momento, y esto es lo que significa crear una política de Estado en derechos humanos, es momento de que el esfuerzo que se haga tenga un carácter integral y tenga un carácter también de coordinación entre todas las instancias públicas. Y soy consciente de lo que estoy diciendo al contrastar el compromiso que quiere asumir la Secretaría de Gobernación con lo que sucedió en los últimos años. Entre otras cosas, partimos de un diagnóstico de que no solamente se trató de una mera marginalización formal del papel de la Secretaría, sino que esto redundó en un diagnóstico objetivo sobre la persistencia de muchas violaciones a derechos humanos y, entre otras, a verdaderos casos de regresiones en la materia. Por eso nos hacemos conscientes de que hablar de una política de Estado en materia de derechos humanos no es simplemente hacer un anuncio formal de un nuevo mecanismo, sino de tratar de revertir una situación crítica, grave y urgente en la materia. Por eso, lo primero que se ha hecho en este gobierno, y son muchas cosas, no quiero quedarme en esta, pero, entre otras, ha sido asumir el compromiso desde el discurso político. Como ustedes lo han podido ir constatando, el discurso del gobierno federal y también, perdón, del presidente, del Poder Ejecutivo, y del gobierno federal, ha ido y ha sido consistente en señalar que tenemos que conseguir una política de Estado en la materia. Pero no se ha quedado, obviamente, ni se puede quedar en el discurso, pero es importante que desde el discurso, perdón, haya congruencia. Lo segundo que se ha hecho, y de alguna manera ya lo señalaba la Aurelisa, ha sido la reestructura de esta instancia, que es la Secretaría de Gobernación, para coordinar toda la política de derechos humanos. No me voy a detener demasiado en el asunto, pero sí diré que, entre otras modificaciones, ha estado la reestructura de la Secretaría de Gobernación, perdón, la creación de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, para que haya una instancia que tenga capacidad y focalización en lo que es atender los compromisos, el compromiso, para decirlo resumidamente, de crear esta política de Estado en la materia. Ese es un paso que quedó ya materializado en el reglamento interno de la Secretaría de Gobernación el 3 de abril de este año, y es un paso concreto que nos puede ayudar, porque ahí se encuentran estas facultades a las que hacía referencia en la Aurelisa. Segundo está el Plan Nacional de Desarrollo, que con sus propias palabras, con las mismas palabras, señala este compromiso en varios de los capítulos en donde se habla de esta política. Incluso, a veces se habla de la política de Estado en Derechos Humanos y en ocasiones de construir una sociedad de derechos que también creo es un concepto muy aprovechable, con mucha potencialidad para efectos de promover políticas transversales e integrales de derechos humanos. Y quiero decir que también, a partir del 27 de mayo de este año, hace unas semanas, se arrancó ya el proceso para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, que tiene, entre otras, el compromiso de ser un programa de alcance nacional y un compromiso, o sea, por lo tanto, que involucre también a las autoridades de las entidades federativas y también un programa que influya e incida en todas las políticas públicas, entre otras, las de los DESCA. Bueno, esos son datos muy concretos sobre lo que he dicho como primer punto. el compromiso de la Secretaría de Gobernación para generar una política de Estado en la materia. En cuanto a lo que se refiere a este informe y, en general, a la medición sobre las políticas sociales, las políticas públicas en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, yo quiero compartir con ustedes tres cosas también muy puntuales que me parece que desde el ámbito de este compromiso son fundamentales. Por un lado, es que esta medición de las políticas sociales con enfoque de derechos humanos debe estar intrínsecamente relacionada con la creación precisamente de políticas sociales sustantivas desde el enfoque de derechos humanos. Es un compromiso que está involucrado absolutamente en lo que es una política de Estado en la materia de derechos humanos, pero en donde tenemos especiales rezagos y, por lo tanto, la medición sobre estas políticas debe ser sobre todo un instrumento para modificar la creación de las mismas desde el ámbito sustantivo. Y un aspecto muy específico sobre el cual considero que en este Programa Nacional de Derechos Humanos debemos trabajar es en el acceso a la justicia de estos derechos económicos, sociales y culturales como un capítulo muy importante de su medición. Por otra parte, y también es algo no puedo decir que ya sea porque el Programa Nacional de Derechos Humanos apenas ha arrancado, pero sí podemos hablar ya de ideas que a través de la consulta que se hizo en el Plan Nacional de Desarrollo u otras consultas que se han ido haciendo a lo largo de estos años se pueden considerar ya como puntos entitativos, está precisamente el de la elaboración de presupuestos con enfoque de derechos humanos. En el Programa Nacional de Derechos Humanos tenemos que dar un paso cualitativo para que este tema sea resuelto de una manera mucho más efectiva, mucho más concreta. Y un último punto en esta misma línea pero ahora quizá como recomendación. Yo quiero decirles que entre otras cosas lo que está suponiendo la tarea hoy de elaborar este Programa Nacional de Derechos Humanos y esta política pública en buena medida lo que estamos encontrándonos es con una gran necesidad de articular un sinnúmero de dependencias un sinnúmero de esfuerzos que se hacen en muchos espacios y que por no estar articulados aunque cada uno sea muy valioso terminan perdiendo efectividad. Hoy es un panorama distinto a lo que teníamos hace ya que hablaban del programa de 2004 hace un rato es muy distinto entre otras cosas porque tenemos mucho más capacidad institucional desgraciadamente no tenemos mayores resultados en todos los ámbitos pero tenemos mucho más capacidad institucional y por lo tanto el papel de coordinación o la tarea de lograr esa coordinación yo creo que va a ser una de las más relevantes en la elaboración de esta política de Estado políticas públicas pero incluso también lo digo aunque sea no sea el tema específico de esta reunión en el caso de la defensa de los propios derechos yo me topé entre otras por poner un ejemplo que se convierte en una recomendación por ejemplo hace dos semanas con el secretario ejecutivo de Coneval me senté con él posteriormente en una reunión ambos equipos porque él está muy interesado en fortalecer el enfoque de derechos que hace esta institución creada por el Estado mexicano para la medición de las políticas sociales y lo que me topé fue con un avance sustantivo en este enfoque de derechos dentro de Coneval me parece una institución hoy clave que debemos de fortalecer para efectos de este trabajo que ahora sí cae en redondo en lo que estamos hablando en resumen y para terminar con una idea quiero aportar a esta a este ejercicio que me parece muy valioso doctor Luis de la Barreda Laurelisa y todos los que han contribuido el compromiso de la Secretaría de Gobernación para que estos esfuerzos se vinculen con todo lo que se va a hacer o se está haciendo ya con el Programa Nacional de Derechos Humanos de manera que no estemos por un lado presentando informes y por otro lado haciendo programas sin vincularlos entonces por eso yo a todo esfuerzo que ahorita me invitan voy y para decirles hoy estamos haciendo el programa para que se vincule y salgo una vez a la semana digo yo no puedo hacer todo obviamente es lógico que así se entienda pero salgo una vez a la semana a los estados un poco para decir lo mismo porque me parece que este esfuerzo de articulación es uno de los esfuerzos más importantes que se tiene que hacer en este momento muchas gracias nos 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 nos